¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cómo estamos? Bien, aquí está la película que querías. ¡Uy, qué bueno! A ver... ¡Es pirata! ¿Y luego? No, quiero la auténtica. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia... Es que cuando empiece a filmar películas, no quiero que la gente me estafe. Oye, yo nunca te estafaría. Pruébalo.